En las costas de Colombia, el viento y el mar se convierten en una nueva fuente de energía. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, lidera la Ronda Eólica Costa Fuera, un proyecto clave para la transición energética del país. La ANH explora el potencial eólico de nuestras costas, impulsando proyectos innovadores que generarán energía limpia y sostenible, beneficiando tanto al medio ambiente como a las comunidades. Con una visión clara hacia el futuro, la ANH trabaja para diversificar la matriz energética del país, integrando fuentes renovables como la energía eólica, sin dejar de lado la importancia de los hidrocarburos. Tanto para el avance y la consolidación de las energías renovables, como para la economía de Colombia, los hidrocarburos tienen un rol fundamental. La ANH asegura que su exploración y producción se realicen de manera responsable, minimizando el impacto ambiental y maximizando los beneficios para la sociedad. Y maximizando los beneficios para la sociedad.